Bien, de Chanel por aquí. Bueno, lo único que les voy a decir es que no tenemos nada. Aquí no queda nada, ni hay nada de nada. Pero tenemos brazos y nos vamos a abrazar todos ahí para sentirnos seguros. Abresémonos todos, toda la noche tranquilos. Y que la revolución no va a dejar a nadie desamparado también, es verdad. Porque siempre hay una matique ceiba, una mata aguacate, una de mango que nos brinda cobija. Y abrácense fuerte, que lo que viene es grande. ¡Suscríbete al canal!